Y los bomberos también tuvieron que trabajar durante el fin de semana en una vivienda precaria, vivienda del barrio Tierras Argentinas. Allí no se salvó nada, ni siquiera la mascota de la familia. El vecino de frente me estuvo contando que sintió solamente el fuego de arriba. Y dice que fueron los cables, no sabemos qué es lo que pasó, pero se prendió fuego todo. Perdí todo, todo, todo. Hasta un animalito se quemó ahí adentro. Así que sí, mi hijo la buscaba y lloraba y la encontraron ahí y estaba muerta. Y ellos se desesperaban porque gritaba el animal. Se pensó que era uno de nosotros y no... ¿Era un perrito o un gato? Un perrito era, sí. Y gracias a Dios no estábamos nosotros acá y por, no sé, la verdad no sé qué decir y... No había nadie más que el perrito. No, no, no había nadie. Así que de ahí, bueno, quedamos con lo puesto y de ahí no sabemos qué pasó y... Se te quemó todo, ropa de los nenes, documentos, todo. Todo, 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 sí. Los documentos de ellos no porque los tenía en el bolso, porque ella andaba con fiebre. Mi otro nene también, tengo un nene que tiene de tres añitos. Ella tiene cinco meses y medio. ¿Cómo se llama? Laiana Celeste y tengo mi otro nene que se llama Joaquín. Ok. Y, pero bueno, no sé. ¿Alguien te puede dar una mano con ropa, con algo? Con lo que ellos puedan, porque en realidad no tenemos nada, nada, nada. La gente que quiere ayudar, ¿dónde puede hacerlo? ¿Algún teléfono, alguna dirección? Sí, al 4-52-31-70 o al celular 155-72-74-58. Y estamos ahora, por el momento, en Río Atú, en 1889. En 1889. Gracias por ver el video.